Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque fui infiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y nuevamente te pido, mujer, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, bebé Perdóname, bebé A mí esta culpa me pesa, no se me sale la cabeza Le rompí el coro a una princesa Se me fue la mano en esa, perdóname Baby, lo siento, no miento, sé que te fallé Hago el intento y Dios quiera te dé pa' volver Quizás el tiempo te sane, bebé Tengo fe de que te recuperaré Mala, mala Mala mía, bebé Y mala, mala Fue mía, perdóname Ya no quiero explicaciones, ni que ruegue, ni que llore Sabía que el hombre mentía, tú eres de los peores Te hace cuenta que pa' ti ya no existo Que te perdone Cristo Yo no seas mala No es culpa mía que tú no la tengas clara Yo no soy mala Fuiste tú la reta de dos fatas Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, bebé Perdóname, perdóname Perdóname, bebé Perdóname, bebé Perdóname, bebé Perdóname, bebé Perdóname, bebé Perdóname, bebé Perdí la carne buscando hueso Ahora tú no estás en gente Tú no andas en eso Sigo ratón pero sin el queso Madime, que es mentira, que es mentira Ya no está pa' mí Sí, fui un cabrón pero ya pasó Baby, tenme compasión Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, bebé Qué pena ¡Farro! ¡Evil Loma! Perdóname, bebé ¡Factoría! Panama Music ¡Quieto! Dicen los que hay por Carbon Fiber Music